La reina del Pasito Duranguense se presentó este fin de semana en Los Ángeles y compartió con nosotros la alegría de estar nominada a Premio Lo Nuestro por Mejor Intérprete Femenina. Fíjate, la verdad que estoy muy emocionada, muy contenta, y dicen que no hay quinto malo. Entonces, a ver qué nos toca este año, que yo creo que ahora está muy padre porque somos más las que estamos nominadas. Entonces, bueno, pues yo creo que va a estar muy emocionante y ya me voy a empezar a preparar para esa alfombra roja. Lo que es un hecho es que Diana se empieza a preparar para el magno evento con sus mejores armas. Mira, la verdad que ya estoy acostumbrada a que me lo gane mi comadre Jenny Rivera, pero a mí lo que me encanta es estar entre las grandes, ¿no? Yo creo que lo más importante es que siempre me toman en cuenta de que estoy ahí. Y bueno, pues básicamente yo creo que la comadre se los ha merecido. Espero que este año ya me toque a mí. Ya le dije que ya tiene muchos en su casa, ¿para qué se lleva tantos, no? Y agárrense que la reina del pasito duranguense nos sorprende en el 2010 cambiando de género musical. ¿Le hará la competencia a Shakira, a Paulina Rubio o de plano a Ivy Queen? Ahorita ya estamos preparando lo que va a ser el siguiente disco que sale este año. Y esta es una gran sorpresa, Jessica, porque va a haber un cambio así de 180 grados, ¿no? Va a haber un cambio muy padre dentro del disco, pero les tengo una sorpresa con la gente que está colaborando en este disco. Esa gente importantísima, maravillosa, músicos impresionantes. Y bueno, pues yo creo que va a ser una gran sorpresa. ¿Qué tal? ¿A poco se nos hace baladista Diana? O de plano le entra la música tropical. Lo cierto es que no quiso soltar prenda alguna. Créeme que te da mucho miedo porque ya tienes un círculo de seguidores que aprecian tu música, que les ha gustado el duranguense y de repente vas a hacer un cambio así tan radical.